Poemas de Bibi Albert Retrato Tenías una boca tan frambuesa que parecía paspada para siempre y una frente orgullosa harta de inconformismo y unos ojos en los que el mar cargaba transparencia y unas manos de nido en que posaba suave tu gesto majestuoso Tenías un abrazo inexpugnable Tenías un perdón guardado en el bolsillo de la angustia con pelusas de espera para siempre y ningún sueño y te dolía el parto de tu risa No sabías jugar al juego de la vida Se te notaba el ruego que nunca pronunciaste porque no es distinguido soñar felicidad Se te veía el aura reclamando tirándote del pelo Todo bien Tranquila Tranquila Vos tranquila El sol ya te encontró y le gustó y le gustó tu casa Está pintando todo de ternura aunque cuartee barnices y destiña los gatos colorados de tus sábanas Tus ojos saben todo Dejalos escribir en la ventana Hijos del rigor Si somos todos hijos del rigor El rigor de quien es hijo Durante nueve años Cada mañana el grito Hasta que decidí ser terrorista Y los dejé con una bomba de silencio Se les ensordeció por siempre la sordera Se les descuartizó la prepotencia Y como eran sólo eso Para reconstruir el hecho no quedó ni el olvido Y fue incondicional mi libertad Vivi Albert